¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Donbeperronin. Hoy si dije episodio, ¡vamos! Vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el episodio anterior, en el cual estábamos haciendo muchas cosas y logramos muchos objetivos, pero sobre todo supimos ya la forma de duplicar. Conseguimos arcos para duplicar. ¿Qué pasa? Que esos arcos no eran de 5 flechas en abanico, pero entre episodio y episodio, conseguimos precisamente un arco de 5 flechas en abanico y duplicamos lo que vendrían siendo los... pues estos. Un poquito de estos, un poquito de estos y un poquito bastante de estos. Entonces, tenemos ya pilas suficientes para hacer maravillas. Por ejemplo, la primera maravilla sería ir a por estas vainas de aquí y tal vez la forma más rápida de llegar sería desde aquí. Queremos conseguir en este episodio, si es que se puede y nos da el tiempo, los tres... Bueno, las tres partes del pájaro, ¿sabes? La túnica esta del pájaro, pues quiero esas. Ahora, la cosa va a ser la siguiente. Necesito mucha pila para llegar hasta una de las plataformas. O sea, la de más arriba, pues ocupo mucha pila. Y el detalle es que no sé si tenga... De hecho, no tengo ni siquiera Zonanio. No había pensado en eso. No tengo Zonanio para hacer esto. No habíamos contemplado eso, ¿eh? Vamos a ir rápidamente por Zonanio. Porque eso sí que no estaba en los plenos, la verdad, no te voy a mentir. ¿Cuál arma elemental hace más efecto? ¿Ese del dragón que traes o la de las tres cabezas? La verdad es que no tengo ni idea, digo... El tema armas elementales no... Nunca fui fan. Yo fui más de daño físico. Banda, por cierto, no lo dije, pero por favor suscríbanse al canal. Dejen su like en el episodio y síganme en todas mis otras redes sociales que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerda que hacemos directos todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora del centro de México. Necesito Zonanio normal, por favor. No sé dónde esté, esté... Aquí está. De poquito en poquito se hace un muchito, ¿verdad? ¿Qué tanto Zonanio ocupo? Pues... Unos nueve. Con esto está bien, por lo pronto. Ojalá poder duplicar... ¿Cómo? Lo que se llama esto... ¿Cómo se llama? El tema de... Ah, se me fue. Los artefactos Zonan, ¿sabes? Ojalá poder duplicar. Ojalá que no hubieran parcheado el glitch de los artefactos Zonan, la verdad. Ese glitch estaba... Estaba cool. Estaba rotillo. Hombre, yo me cheteé. O sea, yo en mi otra partida aproveché lo que pude, ¿sabes? En mi otra partida dije, esto lo van a parchar sí o sí. Y conseguí 999 de todos. Pero de todos. En mi otra partida, vaya, aquí no tengo nada. Yo me imagino, hablando del mensaje de Manuel Parra, que me imagino que lo de los dragones... Digo, que lo de los... O sea, dragones de tres cabezas harán más, ¿no? Porque conseguir lo de los dragones normales no es difícil. Consiguir lo de los Gliux... Está canijo. No sé, me imagino que el que haga más daño... Llegaremos hasta... ¿Dónde está? Hasta allá, hasta arriba. ¿Tú crees que seamos capaces de llegar hasta allá? Tengo mis dudas, la verdad, no te voy a mentir. La verdad es que... Con esta poca pila que tenemos... Llegar hasta allá... Se me hace... Colosal. Me faltaría potencia. Es lo que estamos a punto de averiguar. Es que se ve cerca, pero no sé qué tan lejos de este realmente. Y batería infinita. Batería infinita... Relativamente, digamos, que tenemos. ¿Sabes? Lo que yo no sé... Es... Si... Cuarenta baterías infinitas son suficientes para llegar hasta allá. Ahí sí, yo tengo la duda de... No tengo ni idea, la verdad. Y es que aparte de esta vaina... Se tuerce... Ándale, así, 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 así. Perfecto. Enderezamos. Yo digo que sí. Yo... Yo no sé, la verdad. No te voy a mentir. Digo, la pila infinita tampoco no es tan infinita, ¿sabes? Sí se acaba. Pero... Pero... Igual y sí llegamos. ¿Ustedes qué dicen? Vayan haciendo sus apuestas. Yo tengo fe y también voy a decir que sí. Pero más por fe que por pruebas. ¿Sabes? Si fuera por pruebas yo diría que no. Pero por fe... Por fe yo digo que sí. Nos elevamos al cielo, la verdad. Estamos bastante altos ya. Pero todavía falta. Para llegar hasta allá... Falta. Otra pila más. O sea, yo digo que sí llego, ¿no? Sí llegamos. Esa es la isla de al fondo. Y si llegamos a una, llegamos a las demás. Es más, yo casi que te diría... Aprovechando que ya estamos acá hasta arriba. Movernos. Por arriba, ¿sabes? O subir. Es que no sé si es mejor subir o bajar. Ahora, también te digo que... Realmente no hace falta llegar a la isla. ¿Sabes? O sea... Porque la torre de mapeo como tal... Claro. La torre de mapeo... Ese de allí... Me lleva... Me lleva como a esa isla. No hace falta realmente llegar a la... O sea, subir con la moto como tal. ¿Sabes? Esa torre de mapeo... Me lleva directamente a esa isla. Y de esa isla llegar a esa isla es mucho muy sencillo. El tema es nada más cuestión de... De ponerme de acuerdo, ¿sabes? ¡No! ¡No te caigas! ¡No! ¡Ah! Perdí mucha altura. ¡Ah, qué asco! Perdí mucha altura. Yo... Al menos... Bueno, en esta porque ya la cagamos. O sea, en esta ya... Ya estamos aquí. Ya casi llegamos. Ya ni modo. Pero para las otras dos, lo correcto sería ir a la respectiva torre de mapeo. Y desde ahí subir lo más que podamos. Aterrizar en cualquiera de las islas. Y sacar una moto de estas. Tengo... Para una moto más, nada más. ¡Uf! A no ser que consigamos un poquito de sononio. Me gustaría que el sononio grande... Contara, ¿sabes? Para... Para esto. Porque técnicamente... El sononio grande... Son 20 de sononio normal. Creo. O por ahí. Oye, todo esto encima del castillo... ¿Dónde está el castillo? Ahí. Hay una isla... Muy, 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 muy chiquita. Y creo que es el punto más alto... Pisable del juego. Y por pisable me refiero a que te puedes parar en él. Pero... Y sé que está muy alta. Pero no sé qué tanto. Porque desde aquí no la veo. Es una isla de estas de... Que tienen el grabado o sononio. O bueno, que tenían. Porque ya se cayó. Pero tiene que estar... Por aquí en alguna parte. ¿Sabes de cuál hablo? De esta. De la que está aquí. Mira. Esta isla de aquí. De hecho, si yo pongo aquí un glifo... Es que ni siquiera se ve. Está ahí, mírala. Ahí está la isla. No sé dónde, pero está por ahí. ¡Sí, llegamos! ¡Zoom! ¡Ve, buenísima! Bien. ¿Y por qué no vas a la isla a sacar más cápsulas? Por el momento con cinco cápsulas grandes te puede dar como para tres motos. Porque necesito una cápsula que me dé timones y abanicos. No me sirve que nada más me dé timones o que me dé abanicos. Me interesa que me dé de las dos. ¿Alguien sabe dónde hay un generador de estos que me dé timones y turbinas? O sea, los dos. No uno y otro, sino los dos. Además, aprovechando que queremos hacer estos desafíos de las islas de prueba del valor del coraje y de no sé qué. Aprovechamos, hacemos santuarios. Y conseguimos materiales para lo que vendría siendo la siguiente parte de la estamina, ¿sabes? Y con la siguiente parte de la estamina conseguimos otra cachito de estamina más para poder conseguir la espada maestra. Y con la siguiente parte de la estamina más para poder conseguir la espada maestra. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Uuu! ¡Buenísima! ¡Aper! ¡Ups! ¡Buena chita bonita! Salimos de aquí. Primero lo primero. El golem ya está aquí. ¡Oh! ¡Hadas! Ahorita venimos por las demás No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Estos santuarios no recuerdo Si son de nomás llega por tu premio y vete O si son de... Tienes que hacer algo Si son de llega por tu premio y vete Hago los tres, si no, nomás hago este Y ya después los hacemos Oh, que hueva, no puede ser De los más pesados que hay La verdad Cuidado Se acabó el cuidado Pero no ha dado la alarma No, no la dio Me sirve Cuerno de golem recluta Va No dio la alarma, eh Eso es buena señal Escudo de madera viejo ¿Cómo que no? Ah, es que nunca le llegué a agarrar Perdón Por aquí, no Por acá ¿Me puedo cargar a ese compa? En sigilo A ver, si te pego con este Ah, no Es de fuego ¡Ostras! Perdóname ¡Oh, la bestia! Es de fuego Es verdad No me había dado cuenta Entonces toca combinar Este con este A tomar por sapo Las hadas hasta 20 ¡Ostras! No lo he visto, eh Hay que seguir investigando El tema glitches Esto Escudo con foco Y este Es una porra Con tal Voy a ver si me lo puedo cargar En sigilo Que no creo Pero voy a ver Sin hacer nada 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 De ruido Me llevo los rubis Buenísima Ya está permitido Volver a usar Los utensilios Del exterior No me voy a dar tiempo De llegar a los otros dos ¿Verdad? Yo pensaba que sí Pero este ya Aquí ya perdí mucho tiempo Te voy a quitar los rubis Ya Pero es mejor Que los agarre yo Que los agarre él Que si los agarra él Luego ya me carga el payaso De por sí De por sí Estoy valiendo queso Elixir luminoso Nuevo Nice Oye, todo esto Me falta traerles el video De todas las recetas Del Zelda ¿Sabes? ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué rico! Oro y luminoso Ya está Bueno De aquí deberíamos Ah, bueno, claro Ya no puedo Ya no tengo la moto Chanclas Perdí la moto Me acabo de dar cuenta Es verdad ¿Y tú quién eres? Magnífico salto ¿A poco sí? ¿Qué prueba? ¿A poco sí? ¿De veras? No me digas ¿De veras? ¿A poco sí? Me apunto Simón, dale Menos mal que tengo Esferas de esas Porque si no Uf Ni me acordaba Que las pedí Tres Dos Uno A la one A la two A la one, two, three Luego, luego En cortinas ¿De aquí para dónde? La que sigue Vámonos ¿De aquí para dónde? La que sigue Vámonos Esa está más complicada Si pasamos Ahí está Buenísima Vámonos Ya está Buenísima ¿Lo conseguimos? A la primera Claro que sí Se acabó Siguiente Dame ¿Qué te gusta? La pechera El pantalón Y una gran esfera energética Sonar Me sirve ¿Me dices tu nombre? Me llamo Don Pepe Ronin Simón No, ya no Está bueno Tenemos ahora ya entonces El pantalón Manda Esa es Ahora ya nos desplazamos Un poquito más rápido No me voy a aventar Porque no soy tonto Pero Mira ¿Aquí qué tenemos? A ver ¿Aquí tenemos algo interesante? No sé la verdad Vamos a probarlo Acómodate por normal Y dime si tengo De estas Le voy a echar dos Nomás para ver ¿Qué traes? Focos y pilas Oye La pila no está mal ¿Qué más traes? Otros dos No se puede ver Desde aquí Le voy a echar Otros dos A ver si me da Otras dos cosas Pilas ¿Qué es esto? Igneocéfalo Y lo otro Ya no me interesa Está bueno Vámonos Entonces Entonces Dijimos que Necesitamos llegar A la otra ¿Cuál es la otra? ¿Cuál me queda más cerca Desde este punto? ¿Ese de allá de arriba? No Mentira Dijimos que íbamos a Conseguir La respectiva Torre de mapeo De hecho Ya que estamos aquí Deberíamos ir A la torre de mapeo Que tenemos aquí Porque de hecho La torre de mapeo Que tenemos aquí Se desbloquea Desde arriba ¿Sabes? Yo creo que esto Va a ser en Tres episodios diferentes Porque Me piden muchas cosas Yo quería hacerlo Todo en este episodio Pero ya me di cuenta Que no se puede Zelda es tan grande Que no se puede La verdad Esa torre de mapeo Aquí si voy a ocupar Por desgracia La moto Jesús Emanuel Vega Hernández Hola baby ¿Cómo estás? Jesús Emanuel Vega Hernández Bienvenido al canal Bienvenido al directo ¿Tú crees Jesús Emanuel Vega Hernández Que lleguemos A aquella torre de allá Con esta moto Y con esta pila? Con esta pila No Pero Con un poquito Más de pila Igual y si A ese abismo Me interesa llegar No Que yo sepa No ¿Para qué? Un poquito más de pila Tengo pila Tengo pila De aquí hasta allá Yo creo que si llego Aquí arriba Hay que quitar Una plataforma De las que flotan De las que vuelan Para destapar La torre Y que ya Jale Yo creo que Con esa pila nueva Si llegas Si con la nueva Si Pero vamos De sobra Además Esta moto No debería Desperdiciarla Debería llevármela Hasta luego En Inforjone Cuídate mucho Nos vemos en el siguiente directo El día de mañana No te caigas Bien Maravilloso Es más Te voy a pegar No No te voy a pegar Porque tú eres falsa Nomás te voy a despejar No te caigas Nomás te encargo Que no te caigas No te caigas No te caigas Se cayó Que parte de no te caigas No te quedó clara De si apareció No está aquí Ahí está La veo Uf Qué susto Pensé que te perdía Pero no mi amor Aquí estás Bien Ahora Si yo me voy Hasta allá Hasta arriba Igual se me buguea Pero si yo le pego Una parte de centaleón Digo de De dragón Igual no Le falta ponerle Pintura en la moto Si yo le pego A esta Igual Ya no desaparece ¿Eh? ¿Pero qué? Ya jala Achín Qué raro Tú fuiste Ah, muchas gracias Qué máquina Pues ya jala Entonces Ya quedó Ya la puedes usar Gracias máquina Qué amable eres De verdad Uf, qué bárbaro Qué horny tan considerado Si yo le pego La parte de dragón A la moto Espero que no desaparezca Al yo subir tanto ¿Eh? Al haber cinemática Por medio Y subir tantísimo ¡Vámonos! Qué glorioso No se desaparece Mira, ves Qué fácil hubiera sido Llegar aquí Y yo batallando La moza No veo la moto No veo la moto Su Su Gracias Su Gracias Vamos a ver Si es cierto Que la moto Sigue aquí Parece que traigo falda La veo No mientes Veo la moto Hola bestia Qué cool Veo la moto A ver Veo la parte de dragón Igual la moto desapareció Pero la parte de dragón Aquí sigue Me sirve banda Me sirve Sentí que no lo contaba Vi la muerte a los ojos Y la muerte me miró Y me dijo Hoy no es tu día Cariño Adiós Uy Qué cerca Vi mi muerte Igual tenía un hada No, pero Pero qué cerca Estuve de perder el hada ¿Sabes? Necesitamos llegar A la otra torre De mapeo Que está Hasta acá Hasta enfrente Está muy lejos Sí Bastante Qué tan lejos Está Es aquella ¿Verdad? Porque si la vaina Es esta Aquí arriba A huevo ¿Qué es esta? ¿Deberíamos conseguir El santuario este? Sí Pues digo Vamos a pasar por aquí ¿Por qué no? La MK2 Del San Andreas Digo del San Andreas Del GTA El GTA 6 Se desarrolla En Miami Vice Bueno, en Vice City ¿No? En Miami Pues Buenísima Santuario de Kikaun Lo conseguimos Vámonos No, no, no Otra vez Segundo intento Ahora sí ¿Ustedes qué tan Qué tan masivo Creen que Creen que sea El tema de De GTA 6 ¿Qué tan Qué tan grande Se imaginan Que puede llegar A ser el GTA 6 Que clone Uy, mira Unónico Que clone ¿Qué me dijiste? Hadas Para matar al El problema Para matar Centaleón No es que me maten ¿Sabes? Porque con el tema De la bugueada Que le damos Al centaleón El centaleón Ya no me ataca ¿Sabes? El problema No es Matar al centaleón Más bien Sí Ese es precisamente El problema El problema No es que el centaleón Me mate a mí El problema Es yo matar Al centaleón No tengo armas Yo para matar Al centaleón ¿Sabes? Tengo palos Y porquerías De sonanio Pero esas vainas Se me van a romper Luego Necesitaría Tener algo Más tocho Un arma Más tocha Armas Armas Chetadas Ir a por Armas Al castillo No sería mala idea Tampoco Ir a conseguir Las armas Pristinas Ir a conseguir Las armas De la guardia Y eso Sería lo correcto Conseguir la túnica También No estaría mal La túnica Del campeón De La túnica nueva Vaya El escudo Ileano Digo Esta partida No es la partida Principal Así que no me molesta Tener un escudo Ileano Que no tenga Gran durabilidad ¿Sabes? Duplicar El escudo Ileano Las armas Sobran Pristinas Yo El tema Armas Prefiero La cimiterra De la era Pero necesito Un diamante Con un diamante Ya podemos Duplicar ¿Alguien sabe Quien me da Un diamante? Nada más Un diamante Solamente Necesito Un diamante Ya lo demás Sobra O sea Si me pide Porque creo que me piden Cinco o tres diamantes Pero con uno Basta para duplicarlo Con los Goron Es verdad Tienes toda la razón Ah yo pensando Igual es verdad Tienes toda la razón Los Goron venden A un precio Bastante caro Y asqueroso Pero da igual Se van a duplicar Así que se van a pagar solos Pero si tienes toda la Bueno No mentira Los Goron venden Hasta que Te haces la misión De los Goron ¿No? O ya venden De antes O sea Si los Goron Venden Pero venden Hasta que los curas ¿No? O también Venden antes Porque yo no recuerdo Es que yo No me pasé mucho Con los Goron Sin estar curados ¿Sabes? Yo exploré La zona de los Goron Ya curados No la exploré antes ¿Alguien sabe Si El tema Goron Esté ahí Aunque no Estén curados Ellos venderán Diamantes Así nomás Porque sí Porque según yo Cuando están todos Pachecos Por los muslos Por los rocomuslos Ya no No hace nada ¿Sabes? Están todos pachecos Y ya no chambean Ya no jalan En el templo de Rillo En una puerta Puse infiltración Y había un diamante Nice Montelabla Le voy a poner Una parte de dragón Total En el peor de los casos La pierdo Así que Tampoco no creo Que pase nada Y digo No planeo Alejarme Unos dos mil bloques O tal vez sí La verdad que no sé ¡Vámonos! Mira que fácil Llegamos Ahí está Espérate No te caigas No te caigas Escanea ya Escanea ya Hola otra vez En It for Junior Qué bonito es el juego De verdad La música Maravillosa Qué ganas tengo Qué ganas tengo De enfrentarme Al Bichote De los Orni Para escuchar Esa Música Tan épica Espectacular Ya perdí mucha altura Todavía no Dos dos Yo creo que sí llego Con el nuevo glitch Que subimos Para planear Más lejos Acuérdate que Las Gerudo Te dan un diamante Cuando vas a hacer La cimitarra De la ira Para que se los guardes ¿A poco sí? No me acuerdo de eso Pero igual Podemos intentarlo En el siguiente capítulo Tal vez Ah Ostras Otra vez sentí La muerte Muy cerca Le piqué el botón Que no era Y casi me mato Hay un diamante En un santuario ¿En cuál? La pregunta es esa ¿Cuál? Que místico Que misterioso ¿Tú crees que La moto Siga ahí? Tengo yo mis dudas Ya Ah La bestia Estaba complicado Había que pasar Por muchas cosas Vámonos A la primera Buenísima Casi le partimos En la mauser Al pato Le hubiéramos dado Al pato En toda la En toda La espalda Con la frente Te lo dan Cuando rescatas El agerudo De los moldora A ver Primero lo primero El santuario este Hay que activarlo Aquí había más Hadas Ya no me interesan Las hadas La verdad En el manantial De la Nairus Cielo Ok 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 A ver ¿Tú qué traes? Te voy a dar Nada más Una De estas Te voy a dar Nada más Una De estas Me das Turbinas Bien Me sirve Globos Aerostáticos No vienen mal Y bailas Para cocinar ¿Qué me diste? ¿Y eso es todo? Sí Turbina Globo Cacerola Y bombas Ok No está mal ¿Y tú qué? Saludos Sí, 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 sí Me apunto Simón 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 Y es una protección Ah, qué guapo Quiero hacerlo Necesito hacerlo Manantial A Nairus Cielo Aparte parte de pájaro Y es uno de los de protección Me sirve Yo por aquí voy a ir dejando el episodio del día de hoy Banda Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo No veo ni Mauser Por aquí, por aquí, por acá Por aquí, por aquí, por acá De aquí volamos más Caemos en picada Caemos en picada Listo 18 segundos Ah, qué barbaridad Soy buenísimo Aquí me despido Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima bandita Suscríbanse al canal Para poder llegar al millón de suscriptores A lo que vendría siendo conseguir La placa del millón Y yo por aquí me despido No sin antes pedirles Que como siempre Se suscriban al canal Chao, chao